Hola, soy Caño y estamos aquí otra vez en Hitman Absolution, vamos a jugar Dexter Industries, es la siguiente misión que nos toca. La tengo con 54.000 puntos en rango especialista y bueno, supongo que serán varios gameplays, dos supongo, tres si me alargo mucho, porque son muchos niveles, como veis abajo a la derecha pone que tengo 17.300, eso sale en el centro, y que el promedio en España es de 16.000 y el promedio mundial de esta zona es de 16.000, así que la verdad es que no sé si lo superaré, pero ya se ve, que ya lo hice bastante bien en su día. Vamos a poner normal y vamos a la delante. Ahora os voy a poner una cosa. ¡Ay! Con la música country. Vamos a poner un beso. Vamos a poner un beso. Vamos a poner un beso con un beso. ¡No, quiere decir! ¡No, quiere decir! ¡No, quiere decir! Parte 2. Industrias Dexter Mira, ese no era Sánchez. Bueno, a ver, ¿qué os quería contar? Estoy dormido. Bueno, estoy dormido. Me acabo de despertar de una siesta. De una siesta es haz de que no planeas, sino que te sientas un momento en la cama y lo siguiente que haces es despertarte a la hora y media. Yo crearía que no me había acostado. Entonces activamos esto. ¿Por qué os cuento esto? Porque seáis benevolentes conmigo. Estoy un poquito dormido, entonces pues eso. Que no sé yo qué tal voy a jugar. A ver. Ahí hay un guarda. ¿Y si tiramos el martín? No se enterará ni Cristo. Bueno, lo que tenemos que hacer está claro. Tenemos que... Buscar a la chica, que está por aquí en algún lado. ¿Sólo lo crees? Eso, tú por si acaso lo ves a mirar. Venga, chiquillo, que es por aquí. Necesito un disfraz. Vamos la vuelta, vamos por detrás. ¡Estrangulado! Vale, al suelo, uno menos. Nos disfrazamos de él. Cogemos el cadáver. Y nos lo llevamos. Vale, uno menos. Vamos a coger... Ah, tiene una pistolita, está bien. Tenemos una pistolita. La verdad es que no sé para qué la cojo, porque en verdad es una mierda y cogiendo armas. Digo que es una mierda porque... Porque cuando cogemos armas que no llevan silenciador, corremos el riesgo, el grave riesgo... ...de que cuando cojamos a alguien por la nuca, lo cojamos como escudo humano... Eh, no me ve, me ve, me ve, me ve. No, no me ve. Cuando cogemos a alguien por la nuca, eh... Nunca sale el arma... El arma que queremos coger, simplemente no sale la que no tiene silenciador. ¡Eh, todo despejado, todo despejado! Todo despejado. Aquí también, todo despejado, chicos. Dentro hay algo. Me gustaría saber qué es, porque sinceramente no me acuerdo. Otro comentario, ya me ha pasado el juego. Es una pasada de juego. Es una pasada de juego. ¡No! Esto es como una munición. ¿Dónde está? Ah, está ahí, coño Sí, claro, seguro ¿Dónde va a dar un segundito para bajar el instinto? Bueno, para bajar el instinto no, no lo hago para bajar el instinto, lo hago para que no me descubra Traspasamos la ventana, desactivamos la seguridad, salimos por la otra ventana y nos cubrimos aquí Estoy mal dormido de lo que pensaba ¿Qué es eso? Una llave inglesa, bueno, para lo que me va a servir una llave inglesa me sirve el martillo Tenemos que subir las escaleras y girar a la derecha por donde está ese guardia Así que vamos a esperar unos segunditos a ver si el guardia tiene la bondad de irse a hacer alguna otra tarea que deba hacer Y nos evitamos matar gente Como por ejemplo eso Perfecto Forzar cerradura Nivel profesional 19.506 chicos, lo he vuelto a hacer Me he superado a mi mismo Que bueno soy Evita a los guardias Vale Esta parte tengo de promedio 6200 creo Que salia Si saboteo esto, los que están jugando ahí a la consola deberían salir Si Ahora el discípulo es el maestro Parecen Estar muy entretenidos Vale pues entonces Hay una superficie también Cuando digo ahí quiero decir eso de ahí ¿Veis que brilla? Y hay algo en lo que me podría solucionar ¿Que? ¿Ya no os gusta jugar a la consola? No, ya no les gusta Vale Vale ¿Veis? Ya tengo aquí el caminito de fuego Ya se pues que va a hacer este tío Muy bien, allá vamos Vamos a gastar el martillo Vamos a gastar el martillo ¿Eh? Nos están tirando cosas, cambio Avanzo con instinto por si acaso Para adelante Perfecto Eso chicos Parad de hacer el capullo Utilizamos la superficie Pasamos al otro lado Y... Aquí ya está Por ahí no recuerdo que hubiera nada Adelante Ay El sol Me da en la cara ahí En plan Mierda Dexter Industries Pues ya nos hemos colado Vale, baja con prezo O sea, ¿Cuánto llevamos? Llevamos 10 minutos Vale, vamos a alargarlo Vamos a la superficie Vamos a pasar superficie Hola Sí Ajá Bueno, bueno ¿Has intentado reiniciarlo? Ten, reiniciate tú ¿Te ha gustado el reinicio? ¿Bien? ¿Te ha ido bien el reinicio? No te ha servido de mucho Qué pena Mina de proximidad Pues no sé para qué la quiero Pero me llevo la mina de proximidad Un Richard Un delta Está vale Vale, ventaj Es que... ¿Que pero qué más te ha sido? ... Esta zona no me la pague Me la hobbies Cargandome A todo Cristo Empecé a refjarar aquí Como un rap En el que Venda Tengo la tarjeta que he conseguido antes, así que podría pasar por ahí. Cuando estamos de servicio, apaga eso. Sí, sí, sí. ¿Quién ha encendido la radio? ¿Nadie? Eso sí que no. No me te sueltas, compañero. No, ¿por qué? Te tengo vigilado. Son fechas. Ah, muy bien negativo. No sé en qué te basas, para decir eso. ¿Quién ha encendido? Tú, he hecho un vistazo. Has comprobado el sector 2. Un momento. No podemos confiar, ya. Las órdenes son que estemos alerta. Ya nos tiene el gallo de entrelaz. Tenemos un objetivo. Hay alguien que parece que está subiendo por ahí, si no el camionero ese no estaría ahí. La verdad ahí viene. Bueno, la cosa será cogerla rápido. Bueno, hemos oído los de arriba. Mucho. Me trabajé a tu hermana anoche. Lo estoy haciendo bastante mal, pero me da bastante igual. ¿Qué? ¿Os movéis, chicos? Es para hoy. ¡No me movéis! Me vais a obligar a mataros. ¿Qué ocurre aquí? No sé. No sé qué ocurre, chicos. Yo de vosotros iría a comprobar los niveles superiores, pero creo que hay cinco muertos. Sí, ¿qué pasa? Tira de la palanca. En verdad, esto de tirar de esta palanca no os sale hasta que no llegáis abajo. Pero si ya sabéis que tenéis que tirar de la palanca, pues lo hacéis al principio y así os ahorráis más bien. No entiendo el generador. Venga, chicos. Ahora te pago ahí. Bueno, pues ya estamos bajando. Vamos. 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 Muy bien. Vamos a hacer una cosa, lo vamos a dejar aquí, llevamos 17 minutos y lo sigo en el siguiente gameplay. El rifle de Franco tirado que cogimos hace un segundo, cuando a mi y vosotros fue ayer, te puedes subir ahí y utilizarlo desde ahí, lo cual acabaría derribando a la mitad de la gente. La otra opción es cruzar así, sin matar a nadie. No es tan divertida, yo se que hacer el sniper un rato es divertido, lo se porque me gusta mucho el sniper de este juego. Pero claro, cada baja son 200 puntos menos para el marcador, que tu puedes pasar como quieras, pero vamos a ver si consigo hacer una puntuación medio decente, ya que en el último tramo me he tenido que cargar a 5 creo que han sido al final. Pues vamos a ver si esta me sale bien. nos vemos aquí a la derecha, que hay un punto de guardado. El tema de los puntos de guardado ha creado mucha controversia, porque en ningún hitman ha existido nunca algo similar a un punto de guardado. y aquí parece que la gente no le acaba de gustar a los jugadores más veteranos de la saga. Pero bueno, siempre y cuando no... Si eres un veterano de la saga siempre puedes subirte en nivel, jugar en difícil. Hay 5 niveles de dificultad, así que no os preocupéis que el juego puede resultar todo un reto si quieres. Bueno chicos, estáis viendo esto porque me han localizado, se han dado cuenta de que era el niño malo. Así que tengo que repetirlo, más que nada porque ya el gameplay es largo de por sí, supongo que será largo de por sí. Y la forma de entrar, necesitamos mucho instinto y tenemos que pasar mucho rato desapercibidos. Forma de ganar instinto, realizando muertes sigilosas. Forma de realizar muertes sigilosas. Coges una botella, te escondes y la tiras. Venga ven que ya verás tú lo que pasa. Si oye algún ruido extraño por aquí, voy a mirar. Oh, qué pena. Baja innecesaria, 325. Bueno, eso innecesaria depende de para quién, porque todas estas gentes son malos. Estas gentes son malas. Perdona un momento. ¿Qué pasa? Le sugiero que entre, señor. Ya entraré cuando esté listo. Es por su propia seguridad. Tiene autorización para pasar por aquí. Vale, vale. Voy en un minuto, ¿vale? Ese tío es importante, ¿no? Si no, no brillaría con el simbolito ese. Que hace pa un pa yugas. O sea, si me lo cargo, me podría disfrazar de él, en teoría, claro. Me han dicho que está autorizado a pasar por aquí. Sí, estoy frente a Dexter Industries. ¿Han pagado ya a los mexicanos? Estupendo. Vale, empezaremos a enviar la mercancía. ¿Eh? ¿Le han explicado a Davis cómo pasarla por la frontera? No sé cómo se pasan las cosas por la frontera, lo siento. Yo no soy tráfica anti ilegal. Pero ven aquí que te quiero gastar. Vale, todo está en marcha. Cuando vuelva mañana... Ah, le he rompido el colegio, le he rompido el colegio. Le he rompido el colegio. Ven conmigo. Muy bien, así. Ven conmigo, chico. Ven, 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 ven. Aquí te quedas. Voy a disfrazarme de él. No disfrutar del bloqueador. Esto lo podéis mirar aquí. Os venís aquí. Le dais a... Inventario. Y te pone... Es un atuendo único que lleva un cliente VIP de Dexter Industries. Con lo cual, en teoría, me tendría que dar bastante acceso. Con lo cual, en teoría y solo en teoría, los guardias ahora no deberían sospechar de mí. Porque soy una persona autorizada. ¿Sabes? Soy un puto VIP. A very important person, ¿no? Es lo que significa VIP. Entonces, pues nada. Como Pedro por su casa. Solo personal autorizado y vigilante suficientes. O sea, también podrías pasar un disfrazado. Que es como entré la última vez. Pero para eso, tendrías que... Pulsar mucho instinto para entrar por esa puerta con esos dos guardias. Y para entrar por aquí. Sí, son funcionarios. Pero es una locura. Si estallan. Nos vamos todos a tomar por culo. Nadie va a morir. Tivo años en este puesto y nunca ha pasado nada. Vale, ya vamos al ascensor. Y como Pedro por su casa, ya nos hemos colado en Dexter Industries. Vale, entonces, vato primero la clara o fútbol de chocolate. No sé tío, pero pírate aquí. Vale, vale. Entendido. Ah, y batir la nata y luego fundir el chocolate. Vale, ah, entendido. ¿Importa que el chocolate fundo primero? No, vale. Entonces no me liaré. Vale. Dejar que se enfríe. ¿En serio? Sí. Me tengo que escuchar esta conversación. Y luego al congelador. Vale, estupendo. Gracias. Va a quedar encantada. Sí, ya te contaré con vos. Venga, vete a tirar a tu mujer. Vale. Una puta parte y luego fóllatela. Pero pírate de aquí. Venga tío, que es para hoy. ¿No te das cuenta que un tío deep, very important person, está intentando utilizar el ascensor? Joder, poco respeto. Poco respeto, coño. Pues nada. Ya hemos entrado. Así que seguramente habréis visto cortes raros. Al final lo he hecho todo en un gameplay. Y... Y no sé. Creo que he superado mi puntuación. Porque 47.000 a nivel profesional creo que no lo tenía. Así que nada. Por aquí abajo seguramente os saldrá la puntuación que tenía. Y nada. Ya está. Este ha sido el gameplay de hoy. Así es como te tienes que hablar en el Dexter Industries. Vale. Pues nada. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.